Desde Maicía a La Habana hasta afuera 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 La Habana hasta afuera Luego pasó por Matanza Pueblo donde yo nací Su precioso yo morí Rico campo de la branza Santa Clara Capital La Villa de una belleza De linda naturaleza Algo es digno de admirar Desde Maicía a La Habana hasta afuera Desde Maicía a La Habana hasta afuera Desde Maicía a La Habana hasta afuera Camagüeyes han mirado Todos sus lindos rincones Todos sus lindos rincones Sus hermosos cinajones El plátano y el ganado Nuestra provincia de oriente Cuna de una belleza Cuna de grandes mambices Que mantiene sus raíces De los hombres más valientes Desde Maicía a La Habana hasta afuera Desde Maicía a La Habana hasta afuera Desde Maicía a La Habana hasta afuera Música Rinconcitos de nobleza, todo corazón sin niebla Fidelidad solo puebla, su incomparable belleza La virtud de gentileza, de la pródigo natura Y al darle tanta lindura, a tu suelo tan fecundo Te llaman por todo el mundo, el jardín de la hermosura Desde Maicía, La Habana, hasta afuera 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 Hasta Maicía, La Habana, hasta afuera Es la reina soberana, que alegra corazones No se hace divertir Con su gracia sin igual En la canela genial Y melosa Todo el que baila con ella Y estando el ton sabroso Exclama llena de gozo Que no se acabe el baile A cualquier parte que llegue la mulata cubana Es la reina soberana, que alegra corazones No se hace divertir Con su gracia sin igual En la canela genial Y melosa Y melosa Todo el que baila con ella Estando el ton sabroso Exclama llena de gozo Que no se acabe el baile Más beso por Dios 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 Nos vamos a Colombia, ya tú sabes, a Cali. Cali, 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 cali. Cali, 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 cali. Cali, 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 cali. Cali, 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 cali. Cali, cali, cali. Esa mulata está por la goma Oye mamá, catamolengue, quieren goma Quieren goma, quieren goma, quieren goma Oye mamá, catamolengue, quieren goma Yo quisiera que vieran ustedes, esa mulata subiendo la loma Oye mamá, catamolengue, quieren goma Esa negrita como baila la rumba, como baila en goma Suenan los boritos Ampe los cueros boritos Oye mamá, catamolengue, quieren goma 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 Esos muchachos del coro, señores, están por la goma Oye mamá, catamolengue, quieren goma Quieren goma, quieren goma, quieren goma Quieren goma Quieren goma